Que es el que el que compete con este monólogo que tiene que ver con Ebrard, que que hasta donde yo me quedé de Marcelo, podemos decir que es un político que. En su etapa de funcionario fue un funcionario competente, no podemos regatearle el que podamos decir que fue un funcionario competente, eficaz, que ayudó muchísimo al presidente López Obrador, principalmente en dos acontecimientos muy, muy difíciles para el gobierno de la transformación, que fue por un lado lidiar en los primeros años con el gobierno de Donald Trump y por el otro lado lidiar con la toda la cuestión de las vacunas y la crisis y la crisis sanitaria que se da por medio de pues del coronavirus, de esta pandemia mundial. Entonces creo que hay como que son dos hechos dentro del dentro del de los de los cinco años de sexenio. El presidente que Marcelo muestra pues que es un político competente que podía ayudarle al presidente. El propio presidente reconoce el Marcelo a un funcionario que hacía o que hizo bien su trabajo. Marcelo es una persona que que siempre desde mi punto de vista ha sido alguien a quien no le podría podríamos atribuirle una vocación de izquierda completa. Siempre se ha mostrado sí con las causas de la izquierda, pero de un de un lado más moderado y el presidente cuando empezó su sexenio necesitaba de ciertas moderaciones al principio para que la cuarta transformación no se viera truncada. O no fuera tan asediada como lo está haciendo en estos últimos años y en estos últimos meses, cuando ya hay una profundización de la transformación, pues ahí ya todos están ahorita reaccionando de forma muy bonita y cada vez están más desatados. No sé si usted se está dando cuenta cómo cada vez es más feroz las palabras, los tonos, las mentiras de los medios de comunicación, de la oposición, de lo que declaran, de lo que dicen, por supuesto, porque el presidente sabía que tenía que ser muy estratégico al principio mostrar cierta moderación y tal vez por esta parte de la moderación invita a Marcelo Ebrard a la a relaciones exteriores. Tampoco soltándole una secretaría de gobernación como 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 era el plan en 2012. Se acuerda usted que en 2012 Marcelo Ebrard hizo algunos spots incluso en para televisión, en la campaña en donde ya decía voy a ser yo el secretario de gobernación, pero ya en el 2018 pues lo lo relega, por decirlo así, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. También, por supuesto, a otros más que fueron muy que 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 son tibios, tibios o que son moderados, pues los invita. O sea, hay que hay que ser muy estratégico en esto porque no usted no crea que que solo es el hecho del voto contundente y abrumador que tuvo el presidente López Obrador en la campaña de 2018, lo que lo que hizo que lograra la presencia de la República. Sin duda alguna que fue un factor determinante, pero los potentados y el régimen salinista neoliberal estaban dispuestos a todo con tal de que no pasara López Obrador. Y una vez que vieron que había un voto contundente a favor de él y que no pudieron hacer nada y literalmente tuvieron que hacerse para atrás al ver toda esta marea de esperanza y de voto contundente y voto popular a favor de López Obrador. Ellos lo que hicieron fue hacerse un poquito para atrás, pero sabían y tenían la intención de que el gobierno de López Obrador fuera un fracaso. El gobierno de López Obrador para ellos era un gobierno que estaba con destino al fracaso porque todo lo que había prometido López Obrador en la campaña era tan radical y era tan profundo que ellos sabían que las estructuras institucionales del Estado, los poderes fácticos, la oligarquía, los medios de comunicación iban a ser los que impidieran que ese proyecto tan radical prosperara. Esa era la mentalidad del régimen derrotado. Ya no pudimos pararlo en las votaciones. Ahora lo que vamos a hacer es echar a andar todos los otros los otros instrumentos de poder que tenemos para que su gobierno sea un fracaso. El gobierno, el fracaso del gobierno de López Obrador era el triunfo de ese régimen derrotado en votaciones en 2018. Era como la revancha. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ellos empezaron a dar cuenta desde los primeros meses y desde luego cuando fueron el primer año, segundo, tercero, cuarto año y ahora ya que estamos en pleno quinto año de gobierno, se dieron cuenta de que no solamente el presidente está cumpliendo ese proyecto radical de transformación en el país, sino que está agregando más elementos para que la transformación pueda edificar un segundo piso. Y eso es algo que los tiene verdaderamente preocupados, porque una cosa es que hagas un buen gobierno y otra muy diferente es que logres profundizar no solo en la institucionalidad, sino en la mentalidad del pueblo que la transformación no es un partido. que la transformación es el único mecanismo de sobrevivencia del pueblo. Entonces la gente no ve a la transformación, ni siquiera lo ve como morena. Morena solo es un partido por el cual puede transitar electoralmente un proyecto, pero el proyecto es mucho más grande. La transformación no puede estar enfocada o no puede estar articulada, ni siquiera enfrascada en un partido político. Eso es lo maravilloso de este gobierno. Y entonces la gente no milita en Morena, no milita en el PP o en el verde ecologista, milita en la transformación y ve a la transformación como su único mecanismo de defensa y de supervivencia ante el infierno vivido generaciones atrás por o gracias al régimen salinista neoliberal. Cuando llegas a ese nivel tan profundo de elementos que te hacen pensar que esta transformación verdaderamente va a cambiar al país en toda su estructura y en toda su esencia y en todo su esplendor. Es ahí en donde empieza el terror. No es lo mismo perder una votación electoral. Ceder y decir pues no me quedó de otra más que darle porque votaron más de 30 y tantos millones de mexicanas y mexicanos por este personaje que ahora que la gente ya no milite en un proceso electoral, sino que vea la cuarta transformación como parte de su existencia, como parte medular de su movilidad. De su ayuda, de su auxilio y con la única posibilidad de prosperar y de aspirar legítimamente a un país más justo, de algo tan radical como es el hecho de salir de la pobreza para empezar un rumbo distinto. ¿Saben lo que esto significa para una familia que ha venido de generación en generación empobrecido o en la pobreza extrema? En muchos casos no entendemos lo que significa que una familia. Lo que esto significa una familia que puede tener todavía un abuelo o una abuela, pero que sus bisabuelos, los tatarabuelos, las generaciones pasadas siempre fueron pobres y que llegue un momento en la vida en donde dejen de ser pobres. Y entonces empiecen a tener la posibilidad de prepararse, de ilustrarse. Para empezar a tener una vida distinta. ¿Usted se da cuenta de ese impacto tan fuerte? Es que sabe que yo creo que a veces no estamos en los medios, en la televisión pública, en los medios libres, en los medios independientes. Nos enfrascamos tanto en la coyuntura que perdemos la vista en estos, en estas cosas fundamentales. Y ya cuando una familia que ha sido pobre por generaciones, a partir de 2018 empieza a ver una luz en el túnel que parecía oscuro, pero así no había posibilidad de ninguna luz, de ninguna esperanza. Y que de repente vayas en ese puente oscuro y veas que hay luz y salgas de la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese México profundo? Que dice esta transformación no es de un partido político. Es de todas y de todos. Y sin esa transformación, que es un proceso vivo, diario, cotidiano, vamos a regresar a la oscuridad. Vamos a regresar al túnel. Esto no lo entienden ni los propios de izquierda, ni los o creo que sí lo entienden más. Ojo, eh, no lo entienden los de la comentocracia de izquierda, pero tampoco, pero más bien sí lo entienden, lo entienden muy bien el régimen salinista neoliberal. Y entonces, con todo este proceso tan grande, se fue formando al interior del movimiento personas más moderadas. Y uno de estos...